Súbelo, súbelo, porque pa' eso me dio la nota Súbelo, 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 es que ya lo aprendí Ni cuenta me di, salí por ahí, porque pa' eso me dio la nota Aunque no soy así, pero el filet a mí me tiene ya ribota Súbelo, 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 que ya lo tengo aprendido Súbelo, 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 es que ya lo tengo aprendido Súbelo, 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 es que ya lo aprendí Súbelo, 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 súbelo Somos los que estamos controlando, sonando, así que deje de estar vociferando Porque las vueltas estamos coronando, no force, que malo coro que estamos frenando Que yo no me meta pa' tu línea, mejor recé, porque si yo me cuelo tienen que moverse Vine a buscar todo lo que me pertenece, ninguno puede escogerte la S Sé que ya lo aprendí Súbelo, 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 es que ya lo aprendí Súbelo, 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 súbelo Súbelo, 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 súbelo. Súbelo, 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 súbelo. Ahora solo tum-tum que suenen todos los kitipos. El que estaba puesto se quitó, me puse pa' los mío. Yo no estoy quedándome con to' y ninguno tan sonando más que yo. Gracias, le doy a Dios por bendiciones y mi progreso. Yo en el banco tengo par de pesos. Ven que voy subiendo y sé que ya es por eso. Hablen y critiquen que yo no estoy en eso. Se van aquí ya con nosotros porque la vaina está sonando bien. Es que ya lo prendí, ni cuenta me di. Salí por ahí, porque pa' eso me dio la nota. Porque no soy así, pero el fili a mí me viene ya ribota. Súbelo, 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 súbelo. Es que ya lo tengo prendido. Súbelo, 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 súbelo. Es que ya lo tengo prendido. Es que ya lo prendí. Súbelo, súbelo, súbelo. Es que ya lo prendí. Súbelo, 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 súbelo. Súbelo, 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 súbelo Ok, ok Yo soy Tommy Tisterito Y ando con Small J Small J Tommy Tisterito Tín MTN, Daniel Obando Daniel Obando, el boss La nota produce The Company Music Manuel Titán El Negro Perla Joan La Parra Chiri Joan Bonilla Martínez Promotion Luis Andrés Permín Chichito Music Sosua Sound Todos los DJs son míos también El NNP Producción Eso también